No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorándose acá Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito no guanajuato, su feria con su mano Allá se apuesta la vida, y se respeta el que daño Allá envidia un guanajuato, la vida no vale nada ¡Saludita! ¡Gracias! Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que ahí me lleven recuerdos Gente rodeando veredas, no pases por el que me muero El Cristo de su montaña, del cerro del Pumilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de su montaña, del cerro del Pumilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allá nomás las plomitas, se ve Dolores Hidalgo Allá, que no pasa, allá es mi pueblo madrugado ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso!